Bueno, a todos los invito a que visiten la página Tu Opinión es Importante para que opinen de la telenovela Simplemente María, su amigo Carlos Bonavides, que ya saben que aquí viven en mi corazón y no pagan renta condenadotes. O sea, canela para su té, arroz para los chinos, calor, ya me volviste a dar. Tu opinión es importante, pero cómo no va a ser importante la opinión del público si nosotros los actores tenemos la obligación de servirles a todos ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga.